En 1911 El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Fue don Bonico de Luna El que en la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Isidro Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí termina su vida